Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un idea, un video. Hoy vamos a estar viendo los 5 ángulos básicos para fotografía y video. El primer ángulo que tenemos es el normal, cuando la cámara está paralela al suelo y a la altura de nuestros ojos. Este ángulo también sirve para dar protagonismo a una persona en una toma. Este ángulo da una sensación de estabilidad y es el más usado cuando tomamos una toma. El siguiente ángulo es el picado y es tomado desde una altura superior. Este punto de vista tiende a disminuir el peso de los objetos que se están viendo. Cuando usamos este ángulo en los paisajes podemos reducir la presencia del fondo. Debemos tener cuidado con este ángulo a la hora de retratar a una persona, porque este ángulo muestra un sujeto débil o inferior. Ahora tenemos el contra picado, que como su nombre lo dice va a ser todo lo contrario al picado. Este ángulo es tomado desde abajo. Con este ángulo también podremos lograr dar un poco más de altura a las personas. En el caso de retratar a las personas vamos a conseguir mostrar un sujeto fuerte o superior. En el número 4 tenemos al nadir. Este ángulo está completamente visto desde el suelo. La cámara estaría apuntando perpendicularmente desde el suelo hacia arriba. Aquí conseguimos un efecto muchísimo más exagerado del ángulo contra picado. Con este ángulo tenemos una perspectiva central. Y por último tenemos al semital. Este, al contrario del nadir, es cuando la cámara está completamente arriba de un objeto. Igual es en relación perpendicular al suelo, pero en este caso es desde arriba. Un ejemplo del ángulo cenital son todos los mapas que son capturados por los satélites. Bueno, ya eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, visiten nuestras redes sociales que están en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video.